¡Qué lluecita porquería! Volvemos aquí al Estadio Nacional de Béisbol. Bienvenidos a todos los que nos vuelven a sintonizar a través de la página de WomSports.com.tv. Estamos listos para vivir el segundo partido de la serie final. De la Copa Ciudad de Buenos Aires entre Vélez Árfiel y Ferrocarril Oeste. Hasta hace un ratito, hasta las 12 y media, estuvimos transmitiendo el juego número uno. Que lo ganó Vélez Árfiel por knockout. Once carreras a uno. Un saludo a toda Cuba. Nos pide aquí de parte Rafael Fernández de Pinar del Río. Un personaje, el árbitro de acá, Rafa Fernández. Siempre acompañando desde hace muchos años al béisbol metropolitano. Como les decía, Vélez ganó el primer partido por once carreras a uno. Fue un knockout absoluto en el séptimo inning. Francisco Durán fue el abridor de Ferro en esa oportunidad. Y no tuvo ayuda de su defensa. Lo cual Vélez aprovechó desde un primer momento. Cada error que Ferro cometía, Vélez aprovechaba para notar una carrerita. El partido se fue abriendo y ya Ferro no tuvo más opción. Encima, desde el lado de Liniers. Ezequiel 1 lanzó un partidazo. Permitiendo solamente un hit en todas las siete entradas en las que vio acción. Ponchando a cuatro bateadores. Y otorgando solamente cuatro bases por bolas. Tremenda la actuación de Ezequiel 1 desde el Montículo. Bien llevado por Lucas Nakandakare. En la receptoría. Y hoy, bueno, ahora a la tarde a las 14.30. El elegido por Jay Bartelli es Santiago Us. Una de las jóvenes promesas del equipo de Liniers. Está todo listo para que Torrealba, Ronald Torrealba, dé el play ball. Y se ponga en juego el segundo capítulo de esta serie final. Es al mejor de cinco partidos. Vélez ya tiene ventaja de 1 a 0. Ahí grita, play ball. Torrealba, el grito que más queremos en el béisbol. Bien, el lanzamiento de Santiago Us. Una recta alta y pegadita. Primera bola mala en la cuenta de Simba Cádiz. Quien en su primer partido, en el primer partido de esta serie, se fue 1 de 3 con carrera remolcada. La única de ferro. Dos bolas en la cuenta de Cádiz. Número 12 para él. Jugando en la posición de segunda base. Lo hizo también por la mañana. Ya tiene tres bolas en su cuenta. Un poquito descontrolado Santi Us. Ya tiene experiencia este lanzador en finales. Hace un par de temporadas se enfrentó y le ganó un partido de serie final a Daom. Luego la definición quedó en manos del equipo tricolor. Pero ya cuenta con experiencia en la espalda. No creo que le pese mucho este partido a Santi. Cuarta bola mala. Y ferro que vuelve a empezar el partido como lo empezó a la mañana. Con Simba Cádiz en la primera base. Ahora quien toma turno por el lado de Caballito es Federico Gómez. Número 3 para él. Jugador que defiende el shortstop. Por el lado de Vélez la defensiva. Santiago Bus como lanzador. Haciendo batería con Lucas Nakandakare como decíamos anteriormente. En la primera base. Jonathan Sánchez. En la segunda Pedro Ama. En la tercera Jonathan Ali. El shortstop es Atkins Guevara Blanco. Los jardines los conocidos de siempre. Adrián Caboquita en el izquierdo. Sebastián García en el central. Y Mauricio Nagahashi en el derecho. Ya tiene una bola mala en su cuenta Federico Gómez. Viene el lanzamiento recta adentro. No puede encontrar la zona de strike. No está ni muy alto ni muy bajo. Pero sí está muy hacia los lados los envíos que están llegando por parte de Santiago Bus. Por eso no puede encontrar la zona. Se fue al robo. Uy, un boc. Ahí lo engañaron. Salió a robar temprano Simba. Santiago. No advirtió del robo. Volteó. No hizo el lanzamiento a la primera. Y por eso Cádiz avanza a segunda. Por el viejo y conocido boc. Corredores en posición de anotar. Fede Gómez que batea un elevado hacia la segunda base. Vamos a ver quién la pide. Pedro Ama es quien la pide. Y se la queda. Hay un out. No ha tenido una buena jornada hoy Federico Gómez. De momento no ha explotado su madero. Como sí lo ha hecho durante la temporada regular. Pero en el día de hoy lleva a 0 de 4. El primer turno del día a la mañana fue ponchado. Y luego las tres veces que fue al bate retirado con elevado. Ahora toma turno Edier González. Número 34. Tercera base de Ferrocarril Oeste. Es el tercer bate del equipo. 0 de 3 también por la mañana. Hace un amarre de Santibus. No quiere que se le escape. Simba Cádiz. En un ratito les vamos a estar contando todo lo que se está viviendo en la provincia de Salta con el Nacional U14. Ya conocemos al tercer equipo del torneo. El que finalizó en la tercera ubicación. Tres bolas sin strikes en la cuenta de Edier González. En instantes a las 15 se enfrentan los dos seleccionados de Buenos Aires. El Metro Rojo y el Metro Azul en la final. Viene un nuevo picheo de Santibus. Ahora sí recta por todo el centro del plato. Viene un nuevo lanzamiento. Otra recta más. Tres y dos la cuenta. Se está cargando con muchos lanzamientos el joven lanzador derecho de Vélez. La rotación, como estuvimos hablando hace un ratito con los jugadores de Vélez y con Jay Bartelli. Va a depender mucho de sus juveniles. Ya que el abridor natural de Vélez, Marcelo Alfonsín, se encuentra en Salta. Está justamente dirigiendo al seleccionado metropolitano azul U14. Y también es el responsable de la selección argentina U15. Que está en plena concentración allí en el norte de nuestro país. Base por bolas para Edier González. Primera vez que pisa la almohadilla el tercer base de Ferro. Toma turno Onassis. Jiménez ya tiene una bola en su cuenta. Bueno, ahora sí ya está mostrando Santiago U. Todavía no mostró ningún lanzamiento rompiente, ningún cambio. Ahora hizo un amarre. Casi lo atrapan a Simba Cadiz. Un poquito tarde la decisión de Santiago en hacer el lanzamiento. Así que Ferro mantiene hombre en primera y segunda. Con un out en esta parte alta de la primera entrada. Vamos a ver un partido seguramente mucho más parejo. Por el lado de Ferro va a estar abriendo Guido Moniz. El pitcher de la selección argentina, el zurdo. Que intentará igualar la serie que tiene como líder a Vélez por 1-0. Saca un lineazo tremendo Onassis por el jardín derecho. Mauricio Navajayi que hace de la jugada. El corte. Viene a home. El tiro de Pedro Dama que no llega. Y Ferro toma la delantera por 1-0. Ante Vélez. Hit. Remolcador de Onassis Jiménez. Una línea durísima por arriba de la segunda base. Del segunda base. Que le permite a Simba Cádiz anotar. Así que 1-0 toma ventaja Ferro Carrillo Este. En el primer inning. Ediero González que se fue hacia la segunda. Y ahora Francisco Durán, otro zurdo, es quien se cuadra para batear. Por la mañana 0-3. Para él. Se envasó por error en su último turno. Va a ser un partido totalmente diferente del de la mañana. Por la experiencia de ambos lanzadores. Ahí saca una línea por el shortstop. Es bueno para doble play. Aquí es Guevara que saca uno. Pedro Dama que tira a primera. Seguro canta Rafael Fernández. Sacó el pie Johnny Sánchez en la primera base. Pero hay out en segunda. Fue un buen tiro de Pedro Dama. Un poquito. Bueno, picó un poquito. Pero Johnny Sánchez logró levantarla. Al correr la cara también corrió el pie. Así que Durán se envasa por bola ocupada. Jiménez en segunda del 6 al 4. Y González avanzó hacia la tercera base. Ahora quien toma turno es Marco Gámez. Otro zurdo de ferro. Tres zurdos consecutivos. Él puede ser uno de los relevos del día. Está jugando en el jardín derecho. No vio acción a la mañana. Está fresquito el venezolano. Ex jugador de criollos de Venezuela. Hombres en las esquinas para ferro. Saca un swing que se va de favor. Una recta afuera. Ya lo tiene con dos strikes sin bolas. Al número 25 de ferrocarril oeste. Empezó a caer un rocío constante aquí en Ezeiza. Por la mañana llovió un poquito. Se esperaban tormentas muy fuertes durante todo el día. Pero solamente cayeron en la ciudad de Buenos Aires. En la capital. Y acá un par de kilómetros de aquí también. Ahí en Ciudad Evita. Hubo un diluvio importante. Pero en Ezeiza se mantuvo la calma. Cuando saca Gama es un elevado. Adrián Caguaquita en el jardín izquierdo. Y se va a la parte alta de la primera entrada. Gana Ferro. 1 a 0. Ya volvemos con más final del top 6. Gracias. 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 Tuvo dos hit by pitch en el día. Y luego remolcó la décima carrera de Vélez con un elevado de sacrificio en la séptima entrada. Ya tiene dos bolas y un strike. Se prepara Moniz para hacer el lanzamiento. Toque de Atkins Ibarra por tercera base. Lo estaban esperando y no pueden hacer la jugada. Es una jugada muy muy forzada. Le tenemos que anotar. Vamos a anotarle hit porque fue un gran toque. La jugada fue muy forzada para Edir González. El tiro al ser hacia adelante, haber tenido que correr hacia adelante, no pude ejecutarlo con comodidad. Bueno, buen esfuerzo de Luis Durán en la primera base. Vamos a darle el hit por la ubicación, sobre todo, del toque de Atkins Ibarra. Sebastián García es quinto maturno. Recordemos que Sebastián García fue el quien abrió el score por la mañana, batió un triple por toda la línea del jardín derecho. Y casi un mal lanzamiento de la defensa de Ferro se fue directamente a home para darle la primera carrera del partido a Vélez. Luego, ahora saca un rolling por la segunda base. Fue una para doble play. Simba Cádiz que hace la asistencia al shortstop. Retirado Guevara del 4 al 6. Ahí Fede Gómez reclama que hubo interferencia. Pero Jackson Córdoba dice que... No fue así. Por bolo ocupada se envasa Sebastián García. Buena jugada de Simba Cádiz retirando al corredor Guevara que iba desde la primera base. Hay un out. Toma turno Mauricio Nagahashi. Por la mañana 2 de 5 para él. Una carrera anotada. Y remolcó... Conectó el batazo que dejó en el terreno a Ferro porque el partido terminó por knockout. Se cuadra para toque. Retira el bate. Una bola. Ronald Torrealba es el árbitro principal. Lo asisten en la primera base Rafael Fernández. En la segunda Jackson Córdoba. Y en la tercera Diego Salas. El bate cortito. Lo tiene agarrado Mauricio Nagahashi. Piconazo. Le dice a su compañero Sebastián García que se quede en la primera. Guido Moniz también fue uno de los jugadores, junto a García, Nakandakare, que han participado de la gira por Arizona con la selección argentina. Hace un volteo en la primera. Lo está esperando el corredor de Vélez, seguro en primera. Estamos aquí a través de Wom Sports. Con el apoyo de la Liga Metropolitana de Béisbol. Transmitiendo este partido hacia el mundo. Nos están viendo por Wom Sports. .com barra TV. Un abrazo grande a Juan Manuel Chiricalónico. Siempre está pendiente de todas las novedades del béisbol nacional. Salm Rollin hacia el pitcher. Guido Moniz que hace la asistencia a la primera. Intentó hacer el doble play, pero no llegó a tiempo. Sin embargo, logró retirar a Mauricio Nagahashi. En primera. Sebastián García que se fue hacia la segunda. Y ahora es el turno de Lucas Nakandakare. El receptor de Vélez que por la mañana ha batido 2 de 3 con un triple remolcador. Y un sencillo también remolcador, además de una carrera anotada. Viejos conocidos. Compañeros de selección. Recta, bajita adentro. Le gustó a Torre Alba. Primer strike en la cuenta de Lucas. Ferro sabe que un imparable le va a permitir a Vélez anotar la del empate. Sale un Rollin por la segunda base. Zimbacadiz que la tiene. Hace la asistencia a la primera. Y se va a la parte baja de la primera entrada. Gana Ferro. 1 a 0. Esto recién empieza. Ya volvemos aquí con la gente y los amigos de Women's Sports. ¡Gracias! I want to play a game. ¡Gracias! Continuamos aquí. Desde el campo Juan Carlos Cholopena. Del predio que tiene la Federación Argentina de Béisbol. Aquí en Buenos Aires. Viviendo el juego número 2 de la serie El Mejor de 5. Por la Copa Ciudad de Buenos Aires 20-19. Del top 6. La primera división de la Liga Metropolitana de Béisbol. Antonio Tony Ordóñez. De quien toma turno por Ferrocarril Oeste. Se va a enfrentar a los envíos de Santiago Us. El joven abridor de Vélez Sarfiel. Bien. El ficheo se cuadra a Ordóñez. Primera bola mala. Una recta alta. Número 66 para el jugador de Ferro. Dos bolas. No le gustó ese envío a Torrealba. Poquito más de dos horas duró el primer partido. Por la mañana fue rápida la victoria y contundente de Vélez. Dos bolas y una strike ahora en la cuenta de Ordóñez. Una recta. Le hace swing que se va de faul. En el campo número 3 en el día de hoy. Se estuvieron enfrentando dos mexicanas béisbol. Y comunicaciones. Una victoria para Dominicana por el que sume de carreras a 3 en 7 entradas. Recta alta le da a Ordóñez. Elevado que Pedro Ama atrapa. Corriendo hacia atrás en la segunda base. Así que ya hay un out. Corre, Vago, corre. Ahora es Luis Durán, el primer a base de Ferro. Quien toma turno. Esta mañana actuó como receptor. 0 de 3 para él. Ya tiene una bola en su cuenta. Fue retirado con 3 elevados. Dos al jardín derecho. Y uno a la tercera base. Dos bolas ya tiene en su cuenta. Se está cargando con muchos lanzamientos Santiago Bous. Tiene que encontrar la zona más rápido. Siempre está detrás en la cuenta. Saca swing. Durísimo Durán. Pero no puede encontrar. A la bola. Así que ya tiene dos bolas y un strike. Deslanzamiento. Recta alta y pegada. 3 y 1. Sigue cayendo un leve rocío aquí en esa isa. Molesto. Pero se puede jugar sin problemas. Ahí se nota en las cámaras que dirige aquí Alex Mata. Se nota. Se nota que está cayendo un leve rocío en el campo. Jorge López en la producción ejecutiva. Sergio y Nehuen Guillermo en las cámaras. Matías Ochoa quien les habla. Se defiende ahí Durán. Ficheo bajito de afuera. Me parece que era bola. A él le gustó la pellizco. Y se mantiene con vida. 3 y 2 la cuenta. 1 a 0 está el partido a favor de Ferro Carrillo Oeste. Que buscará igualar la serie 1 a 1. Saca un elevadito que se va por la zona de foul. No llega Jonathan Alley. Viene un nuevo lanzamiento de Santiago Bus. Uy, le pegó en el medio del codo a Luis Durán. Feed by pitch. Otra vez. Ferro aprovecha la oportunidad para envasar un corredor. Y ahora toma turno Manus Cádiz. El jardinero central de Ferro Carrillo Oeste, perdón. Número 11 en la casaca para él. El único que anotó una carrera por el lado de Los Verdes a la mañana. Hay un out en esta parte alta de la segunda entrada. Gana Ferro 1 a 0. Se prepara Santiago Bus. Que voltea hacia la primera. No quiere que le roben más bases. Recordemos que esta final deberíamos estar disfrutando del juego 3 y 4. En el día de hoy. Pero bueno, el fin de semana pasado llovió cuando sale un lineazo durísimo de Manu Cádiz por el jardín izquierdo. Caguasquita que la corta muy bien. Pero Ferro ya tiene corredores en la primera y en la segunda. Y ahora le da paso a su hermano. A Simba Cádiz. Quien en su primer turno al bate se envasó. Avanzó a la segunda por Vox. Y luego anotó la carrera. Gracias a un imparable de Onasi Jiménez. Hay un out. Se cuadra para toque Simba Cádiz. Fáubol. Fáubol indica Torrealba. Votó la pelota. Si no me equivoco, le pegó en el pie al bateador de Ferro. De gran proyección el jugador. Con gran proyección junto a su hermano. Jóvenes. Se cuadra nuevamente para toque. Ahora sí, el toque sacrificio. Vamos a ver si hace la jugada en primera. Uy, un buen tiro. Un mal tiro. Mejor dicho, un pésimo tiro de Santiago. Que lo rescató Johnny Sánchez. Ahí en la primera base. Con mucho suspenso. Retiró el segundo out. Pero bueno, valió el sacrificio de Simba Cádiz. Avanzó a los corredores. Hizo el trabajo. O al menos hizo lo que su entrenador le pidió. Porque ahora el que toma turno es el peligroso Federico Gómez. Que hasta este momento no ha dado imparable en el día de hoy. Vamos a ver si se destapa el exjugador de Popeye. Ahora sí, saca un elevado por el jardín derecho. Mauricio Navajayi. Que no llega a atrapar la bola. Pero hace la asistencia home. Se viene la segunda y la tercera para Ferro Carril Oeste. Gana Ferro. 3 a 0. Ahora sí, toma ventaja el equipo. Amplía la ventaja el equipo verde. Se destapó Fede Gómez con un podrido atrás de la primera base. Pero bueno, fue imparable. Vale. Así que gana Ferro. 3 a 0. Y ahora toma turno Edir González. El número 34. Dos carreras remolcadas para el jugador salteño. Simba Cádiz. Perdón. Manu Cádiz que venía con todo desde la segunda. Había dos aguas, había que correr a todo. No le dio posibilidad al lanzamiento de Mauricio Navajayi desde el Rai. Sirvió la estrategia de Zapata. De mandar a tocar a Simba. Vuelve a caer una lluvia tenue. Un rocío molesto. Molesto sobre todo para la defensa, ¿no? Para el momento que tiene que hacer la jugada. Agarrar la bola. Para el pitcher. Tres bolas consecutivas en la cuenta de Edir González. Vimos por la mañana cuando la lluvia era un poquito más pesada. Que los lanzamientos de los pitchers se escapaban. Sobre todo los rompientes cuando querían darle el efecto a la bola. 3 a 0 está el partido. Gana Ferro. Estamos en la parte alta. Sale el robo Fede Gómez. Pasa por bola. Pide tiempo Gervartelli. Es el primero que solicita. Porque sabe que no puede darse el lujo de permitirle a Ferro escaparse más en el marcador. Muy difícil va a ser hacerle carreras a Guido Moniz. Por eso va a hablar con su pitcher. Hay corredores en primera y segunda. Federico Gómez está en segunda. Edir González en la primera. Primera conferencia. En esta parte alta de la segunda entrada. Primera bola mala en la cuenta de Anasi. Quien abrió el partido con un imparable remolcador de una carrera. Buscará repetir. Hay dos outs. El cuadro está jugando profundo. Swing. Un swing para llevarla bien lejos. Pero no le sacó la vista. Básicamente le sacó la vista ese picheo. Un picheo peligroso. Porque se quedó alto a la altura de las letras. Para un jugador con un batidor como Monazi. Muy peligroso. Recta bajita. Uy. Un picheo en la esquina de afuera. No entró. No entró claramente. Se quedó afuera. Por la forma en que le atrapó una Kandakari. Parecía que había mordido. Pero no. Tres bolas. Saca un rolling durísimo. Vemos que se va de imparable. Tenía tres bolas sin strike. Y viene una carrerita más para Ferro. Que se pone 4 a 0 en los pies de Federico Gómez. Imparable remolcador de Monazi. El segundo del día para él. Así que Ferro que toma ventaja rápidamente. En este segundo partido. Con dos out. Ferro lastimó a Vélez. Las tres carreras de esta entrada fueron con dos out. Francisco Durán es quien toma turno. Ahora bateó un elevado que se va de foul. En su primer turno. Batió un rolling hacia el shortstop. Que casi termina en doble play. Pero no. Vélez no terminó de ejecutar la jugada. Recta alta. Uno y uno a la cuenta. Por la mañana no dio imparables. Francisco Durán. Parece que Ferro se destapó ofensivamente en este partido. Una curva que lanzó Santiago Buz. Batazo profundo Sebastián García. Que la toma en el jardín central. Y se va a la parte alta de la segunda entrada. Gana Ferro. Cuatro carreras a cero. Ya volvemos. Gracias. I want to play a game. Gracias. Continuamos. Estamos en la parte baja de la segunda entrada. Gana Ferro. Cuatro a cero. En este segundo partido de la serie. Por el título. La Copa Ciudad de Buenos Aires 2019. Entre Ferro y Vélez. La serie particular entre estos dos equipos. Durante la temporada regular. Quedó a favor del equipo de Liniers. Por tres. A dos. Recordemos que. Para este campeonato. Se amplió el número de juegos de la categoría top 6. Se pasó de 20 a 25. Por equipo. Ya que. Durante. Cada dos semanas. Se disputaban juegos nocturnos aquí en Ezeiza. Que fueron de gran aceptación por parte de los equipos del top 6. Le dio la oportunidad de jugar un poco más. Y sobre todo de noche. Swin y Abanica. Ya no está en el I. Tiene dos strikes en su cuenta. Estamos en vivo por Goonsports.com barra TV. Cuenta llena para Jonathan Ali. Número 11 para él en el día de hoy. 0 de 4. Se fue por la mañana. Como les contaba a los que vieron la transmisión. Uno de los valores defensivos, ofensivos, perdón, de Vélez. Más importantes del año. Junto a Diego Escarlata. Diego Escarlata hoy no está aquí presente. Está de viaje. Un viaje personal. Y por eso no puede estar en Buenos Aires. Un out para Ferro. Jonathan Sánchez que batea un elevado. Nápides Inbacadis. Con algunos problemitas. Pero finalmente la agarra. Por la mañana esa misma jugada no la pudo ejecutar. Ahora sí. Cambió el aire. Me parece para el lado. Se fueron los vientos de victoria para el lado de Ferro Carrillo Este. Le están saliendo todas las que no le salían a la mañana. Y Vélez no puede hacer nada entre los envíos de Guillermo. Y a Moniz. Se fue con tres imparables, cuatro carreras anotadas, una remolcada. El jugador de Vélez. Tiene dos bolas en su cuenta. Viene un nuevo picheo. Está adentro. Un slider que se quedó bajita. Vamos a ver si le viene con una recta por todo el centro del plato. Ahí vino. Tres y uno la cuenta. Para Johnny Sánchez, el número 18. Primera base de Vélez en el día de hoy. Viene el picheo. Swing a recta alta. Le ganó en velocidad a Moniz. Trabaja muy rápido hoy en el día de 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 hoy. Trabaja muy rápido. Y es de cuatro también con una carrera remolcada y una carrera anotada. Perdón, dos carreras remolcadas. ¡No se me va! 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 dos out en esta parte baja de la segunda entrada ganas perro 4-0 strike la recta alta ahí adentro está mirando la señal en el jardinero de Vélez Johnny Sánchez en la primera vamos a ver si sale el robo o no se queda ahí uy, un slider que entró al final pero pasó por fuera del pentágono que tenemos como home dos y dos la cuenta dos out después era el pichón que cierra la entrada piconazo, well pitch se cruzó ahí con el lanzamiento se cruzó ahí sabe Guido que se confundió fue Maladel Ordone está sobre el sector de afuera del home el piconazo fue adentro así que Vélez tiene corredor en posición de anotar Jagoquita, tres bolas y dos strike hay dos out en esta parte baja de la segunda entrada gana Ferro 4 a 0 viene el picheo sabía que a Boquita que venía con ese slider perdón, en la curva curva adentro se prepara viene el picheo recta swing recta abajo y Caboquita se va ponchado así que Ferro se mantiene la diferencia de cuatro carreras a cero ya volvemos con más final del top 6 y 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 Gracias por ver el video Seguimos desde 6 Ahora sigue lloviendo Aquí en el campo Juan Carlos Cholopena Estamos en la parte alta de la tercera entrada Gana Ferro 4, carreras a 0 Santiago Bus que se mantiene en la lomita Le lanza la primera bola mala A Marco Gámez Su primer turno Marco fue retirado Con elevado al jardín izquierdo Busca recuperarse De esa falla Pero Ferro Ya Ha mejorado Bastante su productividad Ofensiva En el día de hoy La mañana había bateado solamente un hit Y había notado solamente una carrera Ya lleva 4 carreras y 4 imparables Pase por bolas Vamos a ver Cuánta paciencia le va a tener Jay Bartelli El manager de Vélez A Santiago Bus Tony Ordóñez Se prepara para batear Los paraguas Que se ven en la tribuna del estadio En el lanzamiento se cuadra Ordóñez Una recta pegada Que casi Le pega en el rostro Otra vez se cuadra El lanzamiento es alto Dos bolas Buena lectura del batidor de Ferro Marco Gámez en la primera No hay out Así una recta por todo el medio del plato Dos bolas y un strike Ordóñez en el único turno que tuvo a la mañana Se envasó por base por bolas Se vuelve a cuadrar para toque Tercera bola mala Muchas bolas malas Muchas cuentas cuesta arriba Para Santiago Bus No pudo Salvo en una oportunidad o dos Nunca pudo estar encima en la cuenta Le costó mucho encontrar El home plate Cuando sale un batazo enorme De Toni Ordóñez Al jardín izquierdo Caguacuita que la corre No la puede tomar La pelota que pega en la reja Sebastián García Que hace la asistencia A la tercera Puede haber jugado en tercera Vamos a ver Viene el lanzamiento Seguro en la tercera Marco Gámez Que llega Batazo enorme De Toni Ordóñez Un doble profundo Que le permite a Ferro Tener a los jugadores En posición de anotar Hombres en segundo Y la tercera Sin out Y la oportunidad Para Luis Durán De traer dos carreritas más Tremendo batazo De Ordóñez Muy, muy profundo Casi, casi Que se va Botón en el piso Y Chocó con la reja Un nuevo imparable Para Ferro Número 5 En su cuenta Luis Durán Que se cuadra El cuadro de Vélez Jugando por dentro Recta alta Primera bola mala ¿Cómo? ¿No se está solo acá La que se está No, no No, ahí está Cuatro Y luego piché Una curva Se quedó bajita Bueno, intento Tratando de engañar Un poco a los bateadores Santiago Abus Ellos saben Que le va a venir Con la recta Ahora sí Dos y uno La cuenta Otra vez Debajo La ventana De la derecha De la puerta Ahí hay una Vamos a ver si Luis Durán le da Las carreritas 5 y 6 a Ferro Viene el lanzamiento Uy, otra vez golpeado Por segunda vez Cuando Jay Bartelli Informa Que hay un cambio Va a venir un relevo Por el lado De De Vélez Quien ingresa El lugar De Santiago Abus Jonathan Jiménez Número 42 Quien por la mañana Vio acción como Bateador designado No le fue bien 0 de 4 para él Todo el partido Así que Vélez ya Movió El banco de suplentes Y el que entra Es el designado Jonathan Sánchez Perdón Jonathan Jiménez Se rompe el designado Por lo cual Ahora cualquier pitcher Que ingrese Va a tener que tomar turno Cualquier jugador Que ingrese En realidad Va a tener que tomar Toma turno 4-0 Gana Ferro No hay out En esta parte Alta de la Tercera entrada Toma turno Manu Cádiz Que en su primera Oportunidad Un sólido Imparable Por el jardín Izquierdo No hay out En esta parte Alta de la Tercera entrada Gana Ferro 4-0 Nuevo pitcher Para Vélez Jonathan Jiménez Enfrenta Manu Cádiz Tiene el pichido Hay bases llenas No hay out Primera recta Bajita Una bola El cuadro Jugando por dentro Buena velocidad Tiene Jiménez Vamos a ver Si logra Tener control El picheo Comando Tres bolas Todo a favor De Ferro En este momento Con una bola Se viene una nueva Carrerita Tiene el picheo Ahí está Ferro que toma Ventaja De 5 carreras A 0 En los pies En los pies de Marco Trae aquí en su cuenta Tremendo bloqueo De Lucas Nakandakare Más que bloqueo Levantó un picón Que podría haber sido La sexta carrera De Ferro Otro más Otro más Este no lo pudo retener Y se viene una carrera Carita más Carita más para Ferro Carril Oeste En los pies de Tony Ordóñez 6-0 Está el partido Con corredores en segunda y tercera Senado Zimbacá y Salvate Y toda la alineación El poder ofensivo de Ferro Esperando detrás Para tomar turno Ahí viene Un nuevo lanzamiento Saca un lineazo profundo Por el jardín central Viene una carrerita más Vamos a ver si lo envían Al corredor Me parece que no Sebastián García Que se mete Casi hasta el infil Y Ferro que sigue castigando Y Ferro que se va Siete carreras Arriba 7-0 Está el partido A puro palo El equipo verde Supera Al azul Al azul A los de Vélez Hombre en primera y tercera Y Fede Gómez Que toma turno Ya se despertó El salteño Con un imparable Remolcador de dos carreras En la segunda entrada Para traer una más Para Ferro Ahí viene El picheo Saca un rolling Por la tercera base Jonathan Alic Que atrapa Hace la asistencia A la primera base Hay un out Aseguró El jugador De Vélez Arfiel Del 5 al 3 Yo creo que tenía Oportunidad en el home Pero bueno No quiso forzar la jugada Así que carrera remolcada Para Federico Gómez Pero el partido Se va 8-0 Ya está muy cuesta arriba Este juego Para Vélez Edier González Es quien toma turno Otro que puede dañar Con su madero Tiene el picheo Una recta Alta y afuera Edier Se invasó las dos veces Por base por goles No llegó A notar Y lanzamiento Recta alta Por la mañana Tampoco pudo haber Imparable Ahora si Un rectazo Por todo el centro Del plato 2-1 La cuenta No hemos visto Ningún lanzamiento Rompiendo Por parte de Jiménez No ha podido encontrar El home La zona de strike Por dicho Con su recta Así que no creo Que veamos Ningún Intento De slider curva Cambio Lo que sea Hasta que no Controle sus lanzamientos 3-1 La mejor cuenta Saca un lineazo Edier González Por el jardín Izquierdo Cabojita Que frena El batazo Y eso le impide A Simba Cádiz A notar Pero Ferro nuevamente Tiene corredores En primera y tercera Y no hay auto Todavía en esta Parte alta De la tercera entrada No hay auto Hay uno Hay uno Es verdad Federico Gómez Y ahora toma turno Nasi Jiménez Poder de bateo Tiene una bola Ya en su cuenta Poder de bateo Asegurado Uno y uno La cuenta Por un sports Llegando a todo el mundo Matías Ochoa Quien les habla Con todo el equipo De producción Jorge Gómez Jorge López Perdón Uy favor Jorge López Alex Mata Y Sergio Y Neuwen Guillermo Hay una canna cara Y pide tiempo Para hablar Con su Lanzador Este Rocío Que no para De caer aquí En Ezeiza Por suerte No ha diluviado Como sabemos Que Está diluviando En la capital Exactamente Y no Uy otro lanzamiento Pegadito Y que nos permite Disputar estos partidos En el campo 2 También hay acción Están jugando El ascenso Y descenso Comunicaciones Y almendares Almendares Por no descender A la 2 Comunicaciones En busca Del ascenso Al top 6 También hay partido Del femenino Entre Chia y Vélez Elevado De espada Por parte de un ASI Número 17 Eso siempre Empezó a correr Un poquito más De viento Uy a Lucas No canta Eso fue un pasbol Me parece Que se confundieron Ahí un cruce De señas No le gustó Nada a Lucas Ese Ese picheo Estaba esperando Una recta Le tiró en una curva Por eso No logró atroparla Pero es un pasbol 9 9 a 0 Está el partido Perdón La desprolijidad Perro Que no detiene Su marcha Ofensiva 9 a 0 Se puso ya El partido Parece que no Tenía reacción Desde el picheo Al equipo De Liniers Se siente La ausencia De Marcelo Alfonsín Francisco Durán Es quien Toma turno Uy le cantaron Bok Enojado Lucas Con su lanzador Hombres en segunda Y la tercera Trata de alentarlo El catcher A su lanzador Recta alta Parece que va a ser Todo después De este bateador Para Jiménez Probablemente Venga Franco Villasanti A pichar Recta alta Hizo swing Porque estaba libre Y porque el partido Está abierto Si no Seguramente Francisco Durán No le hubiese hecho swing A ese picheo Si bien era una pelota alta Estaba medio incómodo Porque le venían Un poco las manos Salió tarde Otro más Lanzamiento alto Está buscando el fondo Llevar Al menos una más Para la cosecha De ferro Hay un out En esta parte Alta de la tercera entrada 9 a 0 Está el partido Viene el picheo Ahora si saca Un elevado Del jardín central Sebastián García Que se cuadra Vamos a ver Si jugaba de piscicorre Le salieron a correr No Vuelve El corredor Tal vez había Chance de jugada La pelota No picó Elevado Al jardín Central Y vuelve a iniciar La alineación de ferro Porque fue Marco Gámez Quien Comenzó esta entrada Con base por bolas Fue la primera La quinta Carrera de ferro La primera Esta entrada Saca Un elevado Que se va de foul Ya van varias Las pelotas Que se perdieron De tanto foul Que dio Que dio ferro Atacando Atacando Desde temprano A los lanzadores De Vélez Uno y dos Uno y uno La cuenta Perdón Ferro en esta entrada Ya conectado Tres imparables Se aprovechó Las bases por bolas Más los hit by pitch Ahora saca un rolling Por el pitcher Jiménez que atrapa Hace la asistencia Y se va La parte alta De la tercera entrada Gana ferro Nueve carreras A cero Vamos a ver Si Vélez puede remontar Un poquito En la parte baja Ya volvemos Gracias Gracias I want to play a game Pedro Amas Es quien toma turno La primera vez Que se va a enfrentar A Guido Monsi En el día de hoy Número 27 Vamos a ver Si no le afectó Al lanzador De ferro Este largo inning A la ofensiva De su equipo Cierra el tercer inning Nueve a cero Está el partido Se prepara Guido Monsi Tiene que ser paciente Pedro Amas La diferencia Es muy grande Guido tampoco Se va a esforzar Demasiado Salvo que Comiencen a envasarse De jugadores Pero va a estar ahí En la zona Tratando de controlarlos Swing Tardío De Pedro Amas Ya tiene dos strikes Y una bola En su cuenta Viene el picheo Saca un rolling Por el shortstop Muy rápido Pedro Amas Seguro En la primera base Vamos a darle Error Esta vez Al shortstop Un lanzamiento Si hubiese hecho Un lanzamiento Un poquito más alto Hubiese sido Un out A pesar de la velocidad De Pedro Tendría que haber hecho La jugada del shortstop Y ahora toma turno Atkins Que va a la blanco El shortstop Tiene una bola Ya en su cuenta Atkins Que se envasó Con imparable En su primer turno Un toque de bola Golpeado Una vez más Es el tercer Bolazo Que reciben El día de hoy Se estaba quejando Después del partido De los pelosazos Que le dieron Hombres en primera Y la segunda El cuadro No está cuidando A los corredores La ventaja es muy amplia 9 a 0 Estamos en la parte Baja De la tercera entrada Uy Otro golpeado más Este sí Que fue duro Este sí Le dio de lleno A Sebastián García Se le escapó Aguido Ese picheo Bases llenas Para Vélez Y now Pide tiempo Pablo Zapata Para hablar Con su Lanzador No quiere Que este partido Se le escape De ninguna manera Al Mánager de Ferro No puede desaprovechar No puede desaprovechar Esta oportunidad 9 a 0 está el partido A favor de Ferro Ahora sí Ahora sí Las esquinas Júgan por dentro En busca El doble play Quien toma turno Es Mauricio Nagahashi 0 de 1 Para él En este juego Retirado Del 1 al 3 Ahí viene el picheo De Guido Moniz Piconazo abajo No hay posibilidad Para Pedro Ama De avanzar hasta el home Piconazo Que no pudo retener Ordoñez Pero la pelota Quedó ahí Se prepara Moniz Viene el picheo Hacia Nagahashi Recto abajo Parece que le afectó Un poco La larga espera Entre Inin e Inin A Moniz Que no puede encontrar La zona de strike Hacia una recta Ahí en la esquina De afuera Viene un nuevo lanzamiento Recta afuera Pase por bola Así la primera de velas Que viene En los pies De Pedro Ama Muy molesto Debe estar Moniz Y ahora toma turno Lucas Nakandakare Compañero De selección argentina Se prepara Guido Y el lanzamiento Recta Adentro Las esquinas jugando Por dentro Los medios jugando Para doble play Una recta bajita Le gustó A Torrealba Uno y uno la cuenta Vélez ganó a la mañana Once carreras a uno Ahora Ferro Es quien toma La ventaja Por nueve a uno Otra recta bajita Que le gustó La misma El mismo picheó Prácticamente Dos strikes Y una bola Siempre para Moniz Recta afuera Dos y dos La cuenta Número dieciséis Para él Tiene el picheo Recta abajo Casi tres y dos No hay outs Así que los corredores No van a salir Al robo Pero va a tener Que ir por la zona Y Nakandakar Es un Bateador de poder Peligroso Se conocen mucho Los dos Sale un rolling Que es bueno Para doble play Sin bagage Fildea Hace la asistencia Del cuatro Del seis Al tres Retira Ferro A Nahashi Y Nakandakare Pero Una cardita más A favor de él Es en los pies De Gatín Guevara Seguramente no era Lo que Lucas Quería batear 9 a 2 Está en el partido Y ahora Toma turno Jonathan 0 de 1 Para él Y 0 de 5 En toda la jornada No pudo Dar imparable El buen bateador De Vélez Árfil Mal swing Que hizo ahí Ali Sebastián García Está en la tercera Va a intentar aprovechar Cualquier wild pitch O pasbol Para acercarse Al marcador Así sale un rolling Que se va de spout Dos strikes En la cuenta De Jonathan Se prepara Idomoini Viene el lanzamiento Recta alta Intentó engañar Ali Que no compró En salta El equipo local Superó a Córdoba Y siguió con el tercer puesto Y ahora Están jugando Las dos selecciones metro Por la final Del Nacional El 14 Sale un rolling Por la tercera base Que la familia Que lea Dier González Hace la asistencia A la primera Y se va La tercera entrada Perro sigue ganando Nueve carreras A dos Ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! I want to play a game 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 Volvemos a Ezeiza Gana Ferro 9 carreras a 2 Vélez se acercó Está a 7 ahora Hizo 2 carreras en la parte baja de la tercera Pero todavía está muy lejos del equipo verde Se mantiene Jonathan Jiménez en el montículo Primera bola mala en la cuenta de Tony Ordóñez Que lleva uno de dos Con un doble profundo Enorme Por el jardín izquierdo Una bola y un strike para él En este momento Uy, no le gustó Les envió a Torrealba Estuvo cerquita Vélez sin conectar hit Anotó La carrera Las dos carreras 3 y 1 la cuenta La mejor para el bateador Como siempre digo Viene el lanzamiento Cuarta bola mala Se complica solo el picheo de Vélez Y eso Lo aprovecha la ofensiva Visitante en el día de hoy Uy Hit by pitch Es el tercero Del partido Para Luis Durán Debe haber visto Cuatro picheos en este partido Tres Le pegaron directamente a él Ahora Ferro tiene hombre en primera y segunda Manu Cádiz Quinto ma turno Viene el picheo recta al medio Primer strike Un imparable Y una base por bolas Dos carreras anotadas para él Una buena curva Le echó todo ahí en Cádiz Si la hubiese chocado Firmemente se iba a ir profundo Ese batazo Una bola y un strike Ferro que quiere volver a anotar carreras Dos y uno ahora Picheo pegadito Tres y uno David Gualditsky Es el Quien está Entrando en calor En el grupen de Vélez Sin que se agafaron Ahora sí Cuenta llena No hay out Tiene lanzamiento Rectazo Rectazo al medio Lo engañó totalmente Espera una curva O alguna otra cosa Manu Cádiz Se quiere poner el bate al hombro Una recta Por todo el centro Del Del Plata Hay un out Uy ese fue un buen bicheo Pero no compró El bateador de Ferro Saca un lineazo por el jardín derecho Que va a picar de imparable Se viene una carrerita más para Ferro Viene el lanzamiento Se quedó Ordones en la tercera Lo frenó Zapata No era necesario Enviarlo Porque ahora el bate Lo toma Federico Gómez El peligroso Bateador salteño Que viste La casaca verde A partir de este año 9 a 2 Está el partido Pases llenas Hay un out Primero strike En la cuenta De Fede Gómez Uy un pigonazo Está Utilizando siempre La misma secuencia Al menos Los últimos 3 bateadores Jiménez Le ha lanzado recta Afuera Y una curva Recta Afuera Y una curva Se lo ve incómodo Con esos picheos A Federico Gómez Está como intentando No darle de lleno Hacia el jardín Derecho Sino como Solamente chocando La bola Y es por eso Que No puede conectarla Con Con solidez 9 a 2 Gana Ferro 2 y 1 La cuenta 2 y 2 Ahora Perdón 3 bolas Y 2 strikes Hay un solo out No van a salir Los corredores al robo Pero el picheo Va a tener que venir Por ahí Va a tener que tener cuidado La defensa de Vélez Ahí viene el lanzamiento Recta Alta Pase por bolas Una carrerita más Para el equipo De Ferrocarril Oeste En los pies De Tony Ordóñez Luis Durán Ahora está En la tercera En la segunda Zimbacadis Edier González Es quien toma turno 10 a 2 El partido Se pone Recta Al medio Viene el picheo Un batazo profundo Por el jardín central Se viene una carrera más Para Ferro Porque el batazo Fue demasiado profundo Y no va a tener oportunidad La defensa de Vélez Y ahí viene En los pies De Durán Ferro Que vuelve a tomar La ventaja De 9 Carreras El partido está 11 a 2 En este momento Enorme el batazo De Edier González Onasi Jiménez Es quien va a batear Ya tiene una bola En su cuenta Ahora si hay dos out Hombres en Segunda Y la tercera Batazo elevado Por el jardín derecho Mauricio Navajay Que la corre hacia atrás Parece que la tiene Dominada Y se termina La parte alta De la cuarta entrada Gana Ferro 11 Carreras a 2 Ya volvemos La parte asegurda La parte alta Que la Escapacilidad La parte alta La parte alta A la parte alta La parte alta En la parte alta I want to play a game. 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 Continuamos aquí en E6 a la parte baja de la cuarta entrada. Gana Ferro 11 carreras a 2. Vélez se había acercado en la entrada anterior, pero Ferro rápidamente volvió a ampliar la diferencia. Ferro anotado en cada una de las entradas. Vélez solamente en la tercera. Jonathan Jiménez, el actual lanzador, es quien está tomando turno. Fue retirado con elevado al segunda base. Saca ahora sí otro fly al jardín central, pero el que la atrapa fue Federico Gómez con mucha calidad. Era un batazo difícil, pero lo controló sin problemas. Johnny Sánchez es quien toma turno en este momento. Pase por bolas en su primer turno en el bate. Por la mañana sí fue el destacado del equipo de Liniers con 4 carreras anotadas, 3 imparables y una remolcada. Rectazo por todo el centro del plato. Primer strike en la cuenta. Ahora seguido, fue más cortito la entrada anterior, entonces seguido está un poco más activo. El brazo más caliente y ya retiró un out y ahora va a tratar de sacar el segundo. Y esa pelota que picó en el medio de los tres, pero no tiene posibilidad Sánchez de avanzar hacia la segunda. Se mantiene caliente el madero del jugador de Vélez, imparable por el jardín derecho. Adrián Caguaquita toma turno en el número 33, jardinero izquierdo del conjunto de Liniers. Ponchado en su primer turno. El infil no se preocupa por el corredor, la diferencia es muy grande. Jair arriba y afuera. Quino Moniz le pide a su primera base, Luis Durán, que amarre el corredor para intentar jugar al doble play. Pide el cambio de pelota, que se mojaron bastante el día de hoy. Se prepara Moniz, viene con el lanzamiento. Recta alta, dos bolas en la cuenta de Adrián Caguaquita. No pregunté para saber cómo estábamos, o sea que era ese el problema que se desconectaba. Recta bajita ahora, un cambio de velocidad, mejor dicho. Está todo bien, está todo bien. Cuarta bola mala. Iberes que vuelve a poner el corredor en posición de anotar. Toma turno Pedro Ama. Vamos a ver si lo mandan a tocar, a hacer un toque seguro. O alguna sorpresa para llenar las bases. Tiene la habilidad para hacerlo el joven jugador de Vélez. Ahí viene el lanzamiento. Recta alta. Primera bola mala. Se envasó en su primer turno por error del shortstop. Slider adentro. Muy bien leída por el número 27 de Vélez. Ya no está lloviendo. O por lo menos no se ve rocido. Aquí en Ezeiza. Recta al medio. Dos bolas y un strike. Viene un nuevo picheo. Swing tardío. De Pedro Ama. Dos y dos. Tardó en decidir para hacerle el swing a Eze. Ahora sí saca una línea por el jardín central. El hermoso batazo del joven jugador de Vélez. Que ya tiene bases llenas. Sólido batazo de Pedro Ama. Que le permite a Johnny Sánchez avanzar a la tercera. Y a Adrián Caboquita a la segunda. Atkins Guevara. Es quien toma turno. Hay un out en esta parte baja de la cuarta entrada. Gana Ferro. Once carreras a dos. Lanzamiento en Slider. Bajito. Bien controlado por Ordóñez. Recta que se le escapa a Ordóñez. Pero Sánchez decide quedarse en la tercera base. No hay necesidad de arriesgar esa carrera. La ventaja para Ferro es muy amplia. En Salta a la Metro Azul le gana 4-0 a Metro Rojo. En la apertura de la cuarta entrada. Es la final del Nacional U-14. Por la mañana Salta. Se dio knockout a Córdoba. Y se quedó con la tercera ubicación. A fines de mayo. Vamos a tener aquí en Buenos Aires el Nacional U-18. Con la participación de Salta, Córdoba, Buenos Aires. Y la selección argentina U-15. Que se prepara para el premundial. Uy, swing. Un hermoso slider que pellizcó Guevara. Vélez vuelve a poner bases llenas. En la entrada anterior también lo hizo. 3 y 2 la cuenta. Hay un out. No van a salir los corredores al robo. Luis Durán en primera base jugando adentro. Edir González está profundo en la tercera. Viene el picheo. Uy, una recta pegadita. No le gustó al principal. Me parece que entró ahí al final. Pero bueno, Vélez anota una más. A través de la base por bolas. Remolcada para Guevara. Anotada para Sánchez. La quinta que anota Sánchez en el día de hoy. Y ahora toma turno Sebastián García. El peligroso bateador de Vélez. En el turno anterior fue golpeado por Guido. La curva que se le quedó muy adentro. Vídeo de lleno en la humanidad de García. Recta afuera. Se prepara Moyes. Sabe que tiene que tener cuidado. El aire afuera. Uno y uno la cuenta. Si yo fuera Luis Durán, haría lo opuesto. Me iría a jugar atrás del corredor. Y a Díaz González lo traería hacia el home plate. Por el poder de bateo que tiene Sebastián García. Pero bueno, son estrategias de cada entrenador. De cada jugador. Pide tiempo el catcher. Parece que algo se me metió en los ojos. Alguna basurita. O mismo la transpiración. Un día horrible aquí en Buenos Aires. Pero bueno, por lo menos pudimos disfrutar del primer partido. Y este gran juego. Ay, línea. El béisbol me tapa la boca. Línea. A Luis Durán que la atrapa. Y hace el doble play. No tuvo suerte en esta Vélez. Y Ferro. Y Domoni sale contento. Del montículo. Una sola pudo hacer Vélez. 11 a 13 está el partido. Ya volvemos. Y Domoni sale contento. Quiero jugar un juego. Ya volvemos. Continuamos desde el Estadio Nacional de Béisbol, Ferro que gana 11 carreras a 2, a 3 perdón. Vélez anotó una más en la entrada anterior. Jonathan Jiménez que se mantiene en la nomita, se enfrenta a Francisco Durán, ya tiene un strike en su cuenta. Saca un batazo profundo entre el central y el izquierdo, Sebastián García que la busca atrás de reja, viene la asistencia hacia la tercera, doblete para Francisco Durán. Sólido el batazo del designado de Ferro. Y ahora el turno es de Marco Gómez. 0 de 2 para él, una base por bola, una carrera anotada. Una bola en su cuenta. Tony Ardoni es en círculo de espera. No hay movimiento en el bullpen de Ferro, en el de Vélez tampoco. Swing que le da de lleno en la careta al Empire. Parece que está bien. Vuelve a caer un leve rocido aquí en Ezeiza. Dice el Empire que está ready. Así que continúa el juego, 1 y 1 a la cuenta. Peligrosos esos foul ball. Dos bolas, un strike en la cuenta de Marco Gómez. Número 25 de Ferro, jardinero derecho en este partido. Saca un swing durísimo. ¿Qué se va de foul? Dos y dos ahora. Así es. Queremos saber quiénes son los que están viendo la transmisión. Y qué están haciendo, qué están tomando en este día horrible aquí en Buenos Aires. Imparable de Marco Gómez. Atrás del shortstop, adelante del jardinero izquierdo. No pudieron hacer nada ninguno de los dos. Y Ferro que tiene corredores en primera y la tercera. Y ahora toma turno Tony Ordóñez. Uno de dos para él. Doblete. Enorme. Enorme doblete en la segunda entrada. En la tercera entrada, perdón. Tiene dos carreras anotadas también. Recta. Afuera. Una bola en su cuenta. A pesar de esta join a los campos del Estadio Nacional se mantuvieron en condiciones y los juegos se desarrollan con normalidad. A diferencia de lo que pasó o está pasando en la capital. Una bola y un strike para Tony Ordóñez. Saca un swing. Un picheo adentro. Un poco alto. Él sabe que se equivocó. Que era bola. Pero bueno. Le gustó el lanzamiento. Le dio de foul. Se le metió muy por encima de la pelota. Swing. Y Abanica ahora no encontró ese recta afuera. Y se va ponchado con swing. Para el primer out de esta quinta entrada. Luis Durán. Que desea, sueña, que no le vuelvan a pegar en este partido. Lleva tres pelotazos seguidos. Saca un rolling que se va de foul. Bien afuera le tiró Jiménez. A Durán. Un slider que se queda afuera, lejos. No dobló, no hizo nada. Uno y uno la cuenta. Recta, alta y afuera. Dos bolas y un strike. Quinta entrada. Tres y uno. La cuenta parte alta de la quinta entrada. Ganá Ferro. Once carreras a dos. Cuando Vélez se acerca. Ferro vuelve a atacar. Lo mismo pasó a la mañana. Cuando Ferro se quiso acercar. Vélez atacó y sentenció el juego. Pase por bolas. Base llena para Ferro. Hay un out. Toma turno Manuk Cádiz. Que ya tiene un imparable en este partido. Y dos carreras anotadas. Además de una base por bola. Y un ponche. Un strike en su cuenta. Con ese mismo picheo Jiménez lo ponchó en el turno anterior. No creo que se deje sorprender dos veces el joven jugador de Ferro. Una hermosa curva. Cayó en el centro del plato. Esa no la esperaba. No la esperaba. Porque Jiménez la verdad que no la mostró prácticamente desde que subió a la loma. Vamos a ver con qué envió le viene ahora. Otra curva. Y ahora sí la esperó muy bien. Y la envió hacia el jardín derecho. Imparable. Una carrerita más para Ferro. Corta ahí Johnny Sánchez. Le quedó un poquito alta. Y Manu Cádiz hizo el ajuste correspondiente. Para remolcar una carrera más. 12 a 2 está el partido. Paliza en este momento de Ferro. A la novena de Liniers. Simba Cádiz es quien toma turno. El número 12. Primero strike en la cuenta. Quinta entrada. 12 a 2. El juego. Uy, hermosa curva. También lo engañó. Quiso frenar un poco el swing. No llegó a tiempo. Cambio de velocidad. Que se quedó bajito. Una bola y un strike. Lluvia que vuelve a molestar un poquito. Un rocío. Constante. Uy, un rectazo por todo el medio del plato. No le gustó. A Torrealba un poquito alto dijo. Dos bolas y un strike. Ahora si se pone un poco más intensa la lluvia. Tres y uno la cuenta. Ferro a una bola de anotar la décimo tercera. Saca un elevado por el jardín derecho. Sánchez Crapi. Mauricio Navajay. Que grita. Le seca. Error del... No, no es error. Le tenemos que dar la asistencia. Del 9 al 2. Retirado. Marco Gámez. Se le cayó... Ese fly. A Mauricio. Pero se recuperó a tiempo. Jugada extraña. Pero efectiva para Vélez. Fede Gómez. Fede Gómez que toma turno. Recta. Y primer strike. Hay dos out. En esta parte alta de la quinta entrada. Gana Ferro. 12 a 2. Entre que la agarró con la palma de la mano. Y la humedad del guante. Lo mojada que está la pelota. Se le fue. Al defensor de Vélez. Swing. De Federico Gómez. Me da la sensación de que está haciendo algunos cambios en su swing. No se lo ve muy... Muy firme. En sus movimientos. Uy. Rectazo. Que casi le da en la cara. Debe estar haciendo algunos ajustes luego de la gira por Arizona. Porque bueno, es un bateador de poder y... Es un gran bateador Fede. Por eso... Nos sorprende algunos swings que está... Haciendo. Recta. Barriga ahí afuera. Base por bolas. La número 13 de Ferro. 13 a 2 estar perdido. 11 la diferencia ya. El peor enemigo de Ferro en este momento es la lluvia. Porque todavía el juego no es legal. No es considerado legal. Saca un batazo profundo por el jardín... No, corto por el jardín izquierdo. Caguacuita que se juega de cabeza y la atrapa. Es Sao. Tremenda jugada de Adrián Caguacuita. Para finalizar la parte alta de la quinta entrada. Ya volvemos aquí con la producción de Women Sports en la final de la Copa Ciudad de Buenos Aires. La corte. La corte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ferro que no quiere que esto lo perjudique cuando Mauricio Navajayi saca un rolling por la primera. Hay un out. Ya hay un out. Necesita dos out más Ferro para que el juego sea legal. Y ya al menos en caso de una lluvia que impida la continuidad del juego, le asegure la victoria. Siempre y cuando se mantenga arriba en el marcador. Primera recta Lucas Nakandakare. Strike. Strike. Uy, sacó un swing que se había dejado. Ya te llegaba a un... Porque es... El bien te romper las nubes. Pero nada, mirá, está todo seco. Si vamos a conseguir las bolsas negras de consorcio, de las grandes, más grandes de todas. Cosa que sea como un faldón de carga, ¿viste? Dos strike en la cuenta de Lucas Nakandakare. Uy, ponchado Lucas. No esperaba ese picheo. Recta adentro. Hay dos out. Jonathan ahí quien toma turno. Viene el picheo Guido Moniz. Recta adentro. Estamos en la parte baja de la quinta entrada. Ferro que gana trece carreras a dos. Fou ball swing. Que golpea a Johnny Ali en su pie. No se me ha faltado. Gracias. Alright. Ya viene el nuevo lanzamiento de Guido Moniz Recta por el medio Y ya está Esto le asegura a Ferro que la lluvia En caso de que se suspenda el juego No le quite la victoria Siempre y cuando se mantenga arriba en el marcador Gracias I want to play a game Gracias Gracias volvemos para disfrutar de la parte alta de la sexta entrada gana Ferro 13 carreras a 2 esto ya es un juego legal por lo cual en caso de que esta lluvia que es cada vez más intensa obliga a la suspensión definitiva del partido el juego quedará en manos de Ferro siempre y cuando mantenga la ventaja que tiene 1 y 1 la cuenta para Onasi Jiménez difícil para el lanzador poder controlar esos envíos la pelota se está mojando demasiado no es un rocío ahora es una lluvia constante swing de Onasi ya está cayendo mucha agua por los desagües que tiene la tribuna aquí en el estadio nacional swing elevado de FAU John y Ali que intentó atrapar ese fly pero no lo logró se dio exactamente la inversa a lo que sucedió a la mañana Vélez conectó 13 imparables a la mañana hoy Ferro está intratable a la tarde con los maderos pase por bolas para Onasi Jiménez es la segunda que negocia lleva 2 de 3 en día de hoy dos carreras remolcadas dos sencillos dos hace por bolas y también retirado con un elevado al jardín derecho quien toma turno es Francisco Durán batidor designado doblete en su turno anterior saca otro batazo que puede ser otro doblete no la tiene controlada Sebastián García fly al 8 hay un out Marco Gámez es quien toma turno y de tiempo está muy complicado agarrar el bate por más guantines que tengas la lluvia está complicando mucho el partido swing una recta alta otra más esta vez no le hace swing Marco 1-1 la cuenta estamos en la parte alta de la sexta entrada gana Ferro 13 carreras a 2 strike 2 y 1 la cuenta 1 y 2 perdón una bola 2 strike swing que se va de foul se defiende el bateor de ferro uy como rebotó esa pelota en la torre de iluminación y volvió casi que le da el ampi nuevo pichó ahí se le escapó esa recta pelota muy mojada el terreno aguanta aguanta bastante está muy firme la tierra gran trabajo gran trabajo el equipo cuando sale un batazo profundo por el jardín izquierdo de Marco Gámez que agua quita que no la puede atrapar la pelota que pega en la reja viene corriendo con todo Nasi Jiménez que llega hasta tercera y clava los frenos ahí doblete de Marco Gámez por todo el jardín izquierdo perro que no quiere perder el tiempo y seguir anotando carreras cuando hay un cambio cuando hay un cambio de lanzador en Vélez entra David Walitsky en lugar de Jonathan Jiménez el joven pitcher de Vélez otro de los prospectos de Nears intentará silenciar un poco los maderos de ferro que ya les voy a estar diciendo han bateado en este partido hasta el momento 11 imparables se despertaron claramente los jugadores conducidos por Pablo Zapata Dave Walitsky que también ha visto acción durante la temporada como lanzador en la primera división es jugador de la categoría junior de la liga metropolitana llama play ball torre alba y volvemos a la acción gana ferro 13 carreras a 2 parte alta de la sexta entrada el partido parece definido encima la lluvia que no cesa vamos a ver hasta cuánto aguanta el campo y los árbitros sobre todo recta adentro primera bola nuevo lanzamiento hay un piconazo se le escapó la apretó demasiado me parece ahí pide tiempo David me parece que está bastante embarrado el montículo si bien el equipo de mantenimiento del estadio ha hecho un gran trabajo con el terreno la lluvia no cesa y está difícil asentarse en ese montículo viene un nuevo lanzamiento cuarta bola mala y hay bases llenas para ferrocarril oeste Luis Durán es quien toma turno hay un out perdón no si hay un out saca un lineazo por el jardín derecho que Mauricio Navajay no puede controlar se viene una se viene dos se vienen tres carreras por parte de Ferro 16 a 2 está el partido Vélez era el equipo que menos carreras permitió en todo el campeonato debe ser la máxima que le deben haber hecho en esta final sencillo y error hay que darle anotaron anotaron Onasi Jiménez Marco Gámez y Antonio Ordóñez cuando toma turno Manu Cádiz saca un ya tiene un strike en su cuenta dos strikes lo está castigando Ferro Vélez con toda su ofensiva tremenda curva le metió David Gualiski a Manu que tampoco la esperaba Ponche con el bate al hombro hermoso lanzamiento del jugador de Vélez del novato jugador de Vélez y ahora se va a enfrentar al hermano a Simba Cádiz el número 12 primer bate de Ferrocarril Oeste recta bajita una bola en la cuenta de Simba viene un nuevo picheo recta ahora sí primer strike uno y uno en la cuenta uy otra hermosa curva la esperó le hizo el ajuste pero no le pudo dar igual tiene que tener cuidado porque se le quedó un poco arriba vamos a ver con qué lanzamiento quiere intentar sorprenderlo otra curva Ponche de Simba Cádiz con el bate al hombro y se va la parte alta de la sexta entrada 10 y 6 10 y 6 si escucha bien a 2 gana Ferrocarril Oeste a Vélez Sárfiel aquí en Ezeiza estamos en el juego 2 de la serie al mejor de 5 partidos de la final de la Copa Ciudad de Buenos Aires 20 19 le faltaba una carrerita más nomás a Ferro para sentenciar el knockout en esta entrada pero van a tener que seguir jugando en esta entrada un saludo en esta entrada de la Copa Ciudad de la Copa Ciudad David Walisky es quien toma turno en lugar de Jiménez me parece que este partido no le queda mucha vida la lluvia es cada vez más intensa los árbitros en cualquier momento van a a pedir la suspensión momentánea hasta que cese el agua el partido ya está definido 16 a 2 a favor de Ferro defendiéndose ahí David Walisky está muy bien barrado todo no creo que tengamos mucha más béisbol en el día de hoy swing no Anika Walisky ponchado le faltaba una carrerita a Ferro para el super knockout pero ahora habrá que jugar una séptima entrada completa salvo que los árbitros decían suspender el juego Sánchez el número 18 de Vélez el más productivo a la ofensiva lleva 1 de 1 en este juego buena incorporación del equipo de Liniers ya está ya está muy mojado el campo está cayendo mucha mucha agua aquí en Buenos Aires parece que si bien no es un diluvio como ha sucedido en Buenos Aires en la capital si está cayendo mucha agua 3 y 1 la cuenta viene un nuevo lanzamiento de Guidomonis cuarta mala base por bolas el lanzamiento hacia Adrián Caboquita primera bola mala le va a costar mucho a Guidomonis vamos a suspender el partido dicen los árbitros demora por lluvia se le llama esto suspensión por lluvia vamos a ver que se decide hay que esperar al menos media hora salvo que la lluvia se intensifique y los árbitros decidan suspender definitivamente el partido vamos a cortar el audio para tratar de asistir al arbitraje para ver en que decide y en un ratito ya le estamos informando de las que nos proporcionamos todo el video que se hacer las que nos 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 Gracias. 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 Estamos aquí en Ezeiza nuevamente. El partido ha sido suspendido, finalizado por los árbitros. La lluvia es intensa. No se va a poder recuperar el campo de juego. Lamentablemente ya hay demasiadas lagunas dentro del infil. Y se ha decidido, junto a la comisión técnica y el cuerpo arbitral, dar el partido por suspendido. Por lo cual, en base al reglamento, hay que volver al inning anterior. Estábamos disputando la parte baja de la sexta entrada. Así que tenemos que volver al quinto inning, donde Ferro ganaba trece carreras a tres. Así que ese va a ser el resultado oficial final del partido, finalizado en la quinta entrada. Ferro se ha impuesto, ha recuperado. Se ha recuperado de la derrota de la mañana, donde Vélez lo aplastó también once a uno. Esta vez Ferro fue muchísimo más contundente que el equipo de Liniers. Lo llenó de palos, la verdad. Una lluvia de palos le dio Ferro al equipo de Vélez Arfiel. La semana que viene se va a estar disputando el juego tres y el juego número cuatro también aquí en Ezeiza. Es una serie el mejor de cinco. Podemos llegar a tener un campeón la semana que viene o vamos a tener que esperar dos semanas en caso de que vuelvan a igualar en la serie del día. El quinto partido sería un lujo. Pero bueno, esto es todo lo que hemos disfrutado de béisbol en el día de hoy. Matías Ochoa, ¿quiénes habla? Esto fue una producción de Gun Sports. Muchas gracias a Jorge López, productor ejecutivo. Alex Mata, nuestro director de cámara. Sergio Inneguén Guillermo, nuestros camarógrafos que se mojaron bastante en el día de hoy en las tribunas del Estadio Nacional. Muchas gracias a la Liga Metropolitana que ayudó en la producción de esta transmisión de la final. Ganó Ferro, 13 a 3. A la mañana, Vélez, 11, carreras a 1. La final de la Copa Ciudad de Buenos Aires, 20 y 19, top 6, continúa el próximo domingo. Nos reencontramos. Buena semana de béisbol para todos. ¡Gracias! 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 ¡Ya, luego! ¡La оставもう! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Quiero jugar un juego. Gracias. 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 Gracias.